Hola chicos hoy estaremos hablando de MSA Zafeti Ingresos de MSA 1.2 millones de dólares Código de MSA Zafeti MSA Precio de inversión de MSA ahora es de 125.38 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de MSA Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información